Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Estamos en FreeGamersHD, aquí Josema y bueno, os traigo un vídeo en el que se incluyen los clubes que más dinero han invertido hasta lo que llevamos de fecha en el mercado de fichajes y también se incluyen el dinero que han recaudado vendiendo jugadores, ¿no? Básicamente los clubes que más movimiento han realizado en el mercado de fichajes de este verano es lo que llevamos y obviamente, como digo, estos datos y estos números son hasta la fecha de hoy, que es el 30 de julio y obviamente si se produce algún fichaje más por parte de estos clubes, pues los datos y los números en los precios y el dinero recaudado e invertido pues variarán, ¿no? Si por ejemplo el Madrid vende a Di María, pues podría recaudar unos 60 o 80 millones y los números en cuanto a los datos que se han recaudado y, bueno, recaudado, que se han confirmado, ¿no? Pues variarán bastante, ¿no? Así que eso, tened en cuenta la fecha en la que estáis viendo el vídeo, que a lo mejor cuando ya lo veis ya se ha producido algún otro fichaje y los datos no son los que realmente son, ¿no? Los datos estos son hasta la fecha de hoy, del 30 de julio, ¿vale? Bueno, chavales, mi cara desaparecerá en unos segundos, así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like si os ha molado y nada, suscribiros para más vídeos, ¿no? Así que, bueno, chavales, me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo, así que un saludo. ¡Gracias!